Es un hecho que Miguel Herrera es el primer nombre que se le viene a la mente a John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando piensa en un plan B, si esta noche el tricolor tiene un resultado negativo frente a Panamá y debe prescindirse de Gerardo Martino. El problema es que el piojo no es bien visto por varios socios comerciales de la Federación Mexicana de Fútbol y eso es un problema ya que no desean que su marca esté asociada con alguien que no suele dominar sus emociones, de hecho algunos ya pidieron a John DeLuisa explorar otras opciones.